Bueno, pues como cada vez que llego de la playa mi cabeza llega equilibrada y en simbiosis y eso, vamos a hacer un vídeo hablando un poco sobre el mito de la liberación hormonal fruto de acortar los descansos entre series y de cómo se nos intenta vender en diferentes artículos y demás, incluso diferentes preparadores. Bueno, como esto puede ser mejor y bajo mi punto de vista lo que puedo hacer es limitarte bastante en tu desarrollo y en tu definición. Como digo siempre, estas no son mis hipótesis, es más, cuando algo lo digo porque me parece a mí, para empezar no solo decirlo, pero si lo digo, digo esto, a mí me parece que, pero como digo siempre, la mayor parte de lo que van los vídeos, o sea, el contenido de este canal va a ir apoyado todo con literatura científica. De hecho, como digo siempre, referencias aquí en la descripción del vídeo y cualquier tipo de opinión, debate y demás, yo encantado de extenderme, aunque sea aquí, tres días compartiendo artículos y demás. Es más, si alguien se extiende cinco días dándome información a mí, mejor, así aprendo. Vamos un poco, como digo, con los descansos entre series. No me he preparado guión ninguno, es más, voy a intentar que el vídeo sea muy rápido porque igual que otras veces me tiraré 25, 30 o 40 minutos aquí hablando. Sobre todo en el tema, en el campo de la hipertrofia, intentaré hacer unos vídeos muy cortos para que no se haga adensa la información y demás, yendo muy, muy al grano en cosas muy concretas, como en este caso con los descansos, ¿vale? Sin irme mucho por las ramas con daño muscular y demás, agujetas, etcétera, etcétera. Vale, descansos entre series, mito, ¿vale? Como digo, desde luego, desde un punto de vista de dar la mayor cantidad de trabajo posible, acortar los descansos no lo hace posible. Con lo cual, los que apoyan que acortar los descansos es mejor para el crecimiento, suelen hacerlo basándose un poco en la liberación hormonal que esto produce, ¿vale? Desde los años a lo mejor 90 o por ahí, no lo sé exactamente, se nos ha vendido esto con protocolos, por ejemplo, como el Tabata, que se me viene a la cabeza de acortar los descansos y demás, y bueno, en nuestro ámbito incluso con biseries, triseries, cuatriseries, etcétera. Pero bueno, con el tema de acortar los descansos, a día de hoy tenemos mucha literatura para valorar esto. Es más, tenemos mucha literatura específica en nuestro campo. Por ejemplo, autores como Stuart Phillips, que, bueno, es un genio, y aparte tiene, como digo, bastante literatura específica, o sea, directamente relacionada con nuestro deporte. No son, por ejemplo, artículos que hablen de la síntesis de proteínas, pero relacionado en otros ámbitos, pero no directamente relacionado con, o sea, en las revisiones que hace este señor, se ve con ejercicios, con pesas y demás. Con lo cual quiero decir, no extrapolo datos de otros estudios para nuestro campo. No son revisiones realizadas en nuestro campo concreto. Con lo cual, bastante extrapolables. Vale, pues como digo, este señor y sus colaboradores vieron, bueno, en diversos estudios, pero por ejemplo uno en concreto, no voy a compartir toda la literatura que hay sobre algo. Pues en un estudio, que os dejaré por aquí abajo, vieron, bueno, intentaron observar cómo influía la elevación de hormonas supuestamente anabólicas, como la testosterona, la GH, bueno, el IEGF1 hepático y demás. Cómo esto influía, al aportar los descansos, digo, en la síntesis de proteínas y la señalización de vías anabólicas. Vale, pues en nada, en absolutamente nada. Quiero decir, ni mejoraba la síntesis de proteínas, ni la señalización, ni nada. Vale. Si este estudio no es suficiente, hay otros autores que, como Brad Schoenfeld, por citar un poco, que aparte es un autor que os recomiendo seguir porque es bastante activo en redes sociales y demás y está compartiendo constantemente. Estoy seguido mirando para abajo, pero no porque tenga aquí apuntes ni nada, sino que, bueno, en fin, manías. Como digo, Brad Schoenfeld, que realizó un estudio, Brad Schoenfeld y colaboradores con dos grupos de sujetos entrenados, que eso también es muy importante en las revisiones, que sean sujetos entrenados, pues si lo queremos adaptar un poco los resultados a nosotros. Y estudió con dos grupos, un grupo que descansaba cinco minutos y un grupo que descansaba un minuto. Bien, pues se vio que el grupo que descansaba un minuto, como digo, sujetos entrenados ambos, el grupo que descansaba un minuto tenía una mayor liberación hormonal, fruto de acortar los descansos. Bien, pues el grupo que descansaba cinco minutos tenía un mayor desarrollo muscular. ¿A qué se debe esto? A una mayor calidad del trabajo. Y es que yo digo siempre lo mismo. Nos estamos constantemente centrando en dar mayor calidad en las series y ¿por qué no nos centramos en dar más series de calidad? Que son matices, pero hay una gran diferencia entre intentar sumar calidad a las series e intentar sumar series de calidad. Porque realmente, iba a decir entre atletas naturales, pero no me gusta segregar naturales y no naturales. Pero bueno, todos entenderemos que en no naturales los pequeños matices tienen más incidencia. Pues en atletas no naturales, más si cabe, tanto el volumen de entrenamiento como la calidad del trabajo tienen más incidencia. Entonces, esta regla del más es mejor, yo puedo estar de acuerdo que más entrenamiento siempre es mejor, siempre que esté más no sea lo máximo posible, sino lo máximo tolerable y asimilable. Y es que dar la máxima cantidad de trabajo tolerable y asimilable de calidad es lo que nos va a proporcionar crear adaptaciones positivas a largo plazo, ¿vale? Sin excesos. Como digo siempre, cualquiera extralimitación deja de ser funcional para el atleta. Las extralimitaciones, cuando llevamos el cuerpo al límite, sé que es muy romántica esa visión del culturismo, de destrozarse, de no pay no gain, de hacer lo máximo, pero este tipo de entrenamientos, que como digo, está muy bien y puedes tener una visión muy emocional del culturismo en este sentido. Es más, yo la tengo, pero no todo lo que me ha traído es bueno. Me ha traído mucha diversión, pero a nivel de resultados la cosa cambia, ¿vale? Entonces, este tipo de llevar el físico al límite, que tiene que ir cerca del límite, pero en una línea, ¿vale? Que es muy estrecha. De esto ya hablaremos en otros vídeos. Pero esto de llevar el físico tan al límite, aportando descansos y sufriendo y acumulando fatiga y demás, lo único que te lleva a hiperreacciones a nivel metabólico y hiperreacciones a nivel adrenal, o sea, de liberación de ciertas hormonas a unos niveles brutales, como es el cortisol, y después, por ejemplo, que se me ocurre que le echamos la culpa de las retenciones de líquidos, por ejemplo, ya no hablo de dolores de cabeza, de insomnio y demás, la retención de líquidos. Empezamos a, nos vienen 40, que si es por la sal, que si es por los lácteos, que la lechuga retiene, que es otra cosa que se escucha por ahí, que, o sea, que los vegetales retienen líquidos. Yo, o sea, como digo siempre, hay cosas que escucho que, bueno, en fin. Y a lo mejor tenemos unos niveles de cortisol de forma crónica elevadísimos, porque el cortisol, como digo siempre, es necesario para las adaptaciones, más necesario de lo que creemos. Pero elevado de forma crónica no nos trae nada positivo. Es más, nos impide el crecimiento. ¿Qué más? Como digo, liberaciones hormonales. Este es el problema de no establecer un guión, que hablo todo de cabeza y al final pues es una tormenta de ideas que voy soltando pues según me llegan. Y probablemente deje información importante fuera, pero bueno, como estamos empezando con el canal, iremos poco a poco. Liberaciones hormonales. Por tocar temas de más estudios. Mira, por ejemplo, en alguna referencia, probablemente más de una, pero bueno, una que se me ocurre ahora, que se me viene a la cabeza, que de memoria no recuerdo el autor. El cuerpo, nosotros nos basamos con, es como digo, bueno, los que nos venden estos entrenamientos e intentan convencernos y algunos nos convencen, nos venden, como dije antes, que se producen pequeños picos hormonales. Bien, nuestro sistema hormonal, como dije ya más veces, pero vuelvo a repetir, o sea, nuestro sistema hormonal es como una gran tela de araña, un gran mapa. Vale, estas hormonas que nosotros tenemos deben permanecer, o sea, pueden ser variables, pero deben permanecer en unos rangos preestablecidos. ¿Quién establece estos rangos? Nuestra genética. O sea, todas las hormonas que tenemos, muchas, muchas, tenemos muchas hormonas, pero testosterona, GH, esta, la otra, bueno, sí. Pero testosterona y GH porque son las que más se vinculan con el anabolismo, ¿vale? Vale, pues permanecen dentro de unos rangos muy predeterminados, ¿vale? Nosotros, cuando entrenamos con este tipo de protocolos o similares, HIT y demás, que se ve que las elevan, ¿vale? Las elevan, pero dentro de unos rangos fisiológicos, o sea, hay un tope. Y encima, estos rangos fisiológicos tienden a decaer de forma bastante rápida. Bien, estas elevaciones hormonales de testo y de GH, incluso con algunos productos, como la macandina, y bueno, en fin, mil productos que se ven por ahí, que elevan la testo, que elevan la GH, el GABA y demás, pero bueno, de esto ya hablaremos en otros vídeos que tienen este suplemento también, pero bueno. No son comparables a cuando esta hormona es usada de forma exógena, ¿vale? Por un atleta. Por ejemplo, un atleta que utiliza testosterona de forma exógena o utiliza hormona de crecimiento de forma exógena, no solo la eleva a niveles suprafisiológicos, allá hasta donde quiera, sino que la mantiene elevada. Y es este mantenimiento de unos niveles hormonales tan altos lo que hace, que sí que se genere un desarrollo muscular suprafisiológico. Pero nosotros, de forma tan limitada y encima tan aguda, porque no es sostenible en el tiempo, otra cosa es que me digas, elevas la GH, pero la mantienes elevada tres días, entonces a los tres días vuelves a elevarlo, que esta es otra, como digo, se ven algunos estudios, porque tú puedes decir, vale, si con este entrenamiento elevo un poco la GH, hago este entrenamiento seguido, con lo cual la mantengo elevada seguido, ¿vale? Nuestro cuerpo es la hostia, nuestro organismo es la hostia. Y es la hostia en muchos sentidos. Como digo siempre, perdonad por mi vocabulario, pero es que es mi forma de expresarme y me expreso mejor. Y como digo, tampoco preparo los vídeos, simplemente pongo el móvil, ya he hecho los que seáis maniáticos, veis cada vez la cámara está en un lugar diferente. Me apetece grabar, coloco la cámara y grabo. Y me pierdo. Eso, que... Los niveles hormonales de GH, de testosterona, y esto, como digo, nuestro cuerpo es altamente adaptativo y nuestro organismo, en función de las demandas ambientales, se adapta al entorno. Entonces, como digo, dentro de los rangos preestablecidos, va modulando el mapa hormonal para adaptarse a las nuevas exigencias, ¿vale? Del medio. Pues con estos entrenamientos, las exigencias en este sentido se incrementan, con lo cual, si entrenamos seguido, acortando los descansos, mantenemos estas hormonas elevadas. Pero ¿qué es lo que sucede? Como digo, que nuestro organismo es muy adaptativo, pero también lo es al nivel de recuperar la meostasis pronto, para mantenerse en unos rangos saludables, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que estas hormonas que mantenemos elevadas durante una semana, dos, ¿vale? A las cuatro o cinco semanas, tienden a empezar a decaer, aunque mantengamos estos entrenamientos. A la novena o a la décima semana, esta liberación hormonal vuelve a niveles basales. ¿Qué quiero decir con esto? Que realizando estos protocolos de forma continua, a partir de la décima semana, te encuentras realizando un sistema que te produce mayor fatiga, probablemente mayor daño muscular. Y no solo fatiga a nivel músculo-esquelético, sino fatiga, a nivel del sistema nervioso. Que el sistema nervioso tarda más en recuperarse que el sistema músculo-esquelético. Que no voy a entrar mucho en esto, pero bueno, la activación del sistema nervioso simpático y demás, y crear este desequilibrio, como ya tengo comentado en más vídeos, a la larga, problema, ¿vale? No tanto fisiológico, sino también psicológico, tema de, bueno, de ansiedad y caprichos por comida, como dije antes, retención de líquidos y demás, pero no voy a profundizar mucho en esto, porque si no nos liamos mucho. Y ya van 12 minutos. Cuando quiera hacer un vídeo de 30 minutos... En fin, que me lío. Que las hormonas tienden a volver a un nivel basal. Y bueno, de volumen, yo creo que ya no hay mucho más que decir. Bueno, el tema de, como dije antes, series de calidad. Porque, por ejemplo, cuando pones en una rutina un 5 por 10 en sentadilla, ¿vale? El 5 por 10 son series efectivas. Es que ya por dejar un poco la fisiología al lado. Y si hacemos, bueno, que te la ponga un preparador, que te la pongas tú, como tú quieres. Cuando te pones un 5 por 10, como digo, son efectivas. Entonces, una persona que realiza 5 por 10 efectivas, porque no es lo mismo que te pongan 5 por 10 y la primera solo con la barra, y venga, calentamos. La segunda subo un poco de peso y venga, calentamos un poco más. La tercera, bueno, esta ya empieza a picar un poco. No, no. Cuando hacemos una serie son efectivas desde la primera. Y antes de empezar la primera efectiva, debe haber una activación nerviosa, un calentamiento muscular y una lubricación a nivel articular. E incluso unas aproximaciones con un patrón muscular similar. Por ejemplo, si hacemos sentadillas, puedes hacerlo bien con sentadillas o bien con prensa. Pero las primeras series, desde la primera ya, es efectiva. Y una persona con algo tan demandante como una sentadilla, cuando lleva dos o tres series efectivas de sentadilla, necesita, para seguir manteniendo la intensidad, necesita más de 40 o 45 segundos entre series, para, como digo, seguir manteniendo una intensidad. Y la intensidad, no me entendáis, no va solo en los kilos, sino va en una relación, una contractibilidad muscular y demás. Pero bueno, que si hacemos un trabajo de intensidad, como digo, un trabajo de calidad, los descansos más grandes son necesarios. Y que me dice muchas veces, por ejemplo, la gente, pero más o menos cuánto de descanso. El descanso, como casi todo, es individualizable. Y donde una persona necesita dos o tres minutos, otra persona necesita cinco. Y no por realizar descansos de cinco minutos, que como digo, pueden llegar a ser muy necesarios, dependiendo de la intensidad y del estímulo que des a la musculatura, pueden ser muy necesarios. No por eso el entrenamiento es de peor calidad, ni por eso quien lo realiza así es un vago, ni por eso nada. Es más, las adaptaciones pueden ser mucho más favorables. No solo lo digo yo, también se muestra con resultados y al mismo tiempo lo apoya la literatura. Así que, como digo siempre, no penséis lo que todo el mundo y cuestionad un poco el dogma, que al final probablemente nos vaya mejor. ¿Qué más? En definición. Se nos ha vendido también que durante la época de definición el acortar descansos quema más grasa o mejora la presencia y demás. En definición lo veo peor incluso. Como digo, sobre todo por la cantidad de estrés que generamos y porque el metabolismo de los lípidos... Bueno, pongamos que en definición, cuando intentamos llevar una definición en culturismo, una definición extrema de, como dije en el vídeo, por ejemplo, de pegar la piel a la dogma, una definición de permanecer en niveles de, o sea, un porcentaje graso muy bajo, normalmente se lleva con niveles moderados, bajos o incluso nulos de carbohidratos. Y en nuestro deporte, por las condiciones en las que se realiza, o sea, mayormente en nuestro deporte se realiza en condiciones anaeróbicas, en ausencia de oxígeno, ¿vale? En estas condiciones, si no sabéis lo que es, podéis trastear en Google y verlo un poco, ¿vale? En estas condiciones, el metabolismo de la glucosa es extremadamente eficiente. Más rápido y eficiente. El metabolismo de los lípidos, no digo que no sea efectivo, pero es más lento. Entre que se... No quería entrar mucho, pero entre que se degradan los lípidos, entre que se transportan, se utilizan y demás, simplemente es más lento. Por lo que ampliar los descansos entre series, sobre todo para los que estáis en cetosis, para no comprometer la masa muscular, aunque muchos aquí probablemente se me tiran al cuello, pero bueno, yo lo dejo ahí y si no queréis comprometer la masa muscular, ampliad los descansos. Que esa es otra, que mucha gente dice, lo que te hace crecer, te hace mantener la musculatura. Vale, pero es que si haces el mismo entrenamiento en sala de pesas, ¿qué haces? Cuando haces volumen, en definición estás haciendo más y con menos comida. Y digo más, porque normalmente entrenas, añades cardio, normalmente sobre todo al principio ciertas hormonas, bueno, las catecolaminas están un poco más elevadillas y tal, y estamos como más activos, con lo cual nos encontramos haciendo más y comiendo bastante menos. El estrés también va a más y aquí este cúmulo de factores, o sea, todo lo que nos rodea nos hace comprometer la masa muscular. ¿Qué más decir? ¿Qué más decir? No se me ocurre mucho más que, como digo, pues que hay mucha leyenda tras los descansos entre series, que se nos venden muchos protocolos y que, como digo, también tenemos una visión muy, estamos muy vinculados emocionalmente con lo de salir destrozados del gimnasio, es más, mucha gente, bueno, alguna gente al school, le dice, dejaros de tanto, entrenaza al límite y no pay no gain y destrozar el cuerpo. Como digo, es una visión muy romántica del culturismo, que yo también tengo, repito otra vez, pero el salir destrozado del gimnasio no está directamente relacionado con la cantidad de trabajo que tu cuerpo asimila, porque es más la fatiga que tú percibes que la calidad del trabajo que asimila al organismo, porque la fatiga percibida no tiene demasiado que ver con, es más, este daño muscular e incluso las agujetas y todo esto, es decir, no está directamente relacionado con la hipertrofia, es más, en muchos casos te lastra bastante en los resultados y, bueno, las adaptaciones, pero como no me quiero liar más y llevan casi 18 minutos, que yo como me pongo a hablar, soy un varas de cuidado, pues lo dejo aquí y como siempre os digo, que donde todos piensan lo mismo, nadie está pensando. ¡Guerra! ¡Guerra!